Bueno, seguimos en estas entrevistas del ECO de Tandí y hoy nos toca charlar de una historia bastante particular porque hace 6 meses Martín, a quien tenemos al lado, y agradecemos por lo reunido, por su esposa Verónica estaba corriendo la media maratón de Buenos Aires el 26 de agosto y faltando 2 kilómetros, si mal no me moría ahí pasó algo que no te acordás No, absolutamente nada ¿Y en momentos previos cómo venías corriendo? ¿Tampoco te acordás? No, 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 hasta algunos días anteriores ya no me acuerdo nada de lo que pasó Y vos Verónica, imagínate ese recuerdo, cómo fue, porque la noticia llegó y obviamente fue impactante porque se hablaba de una persona que se había descompensado, pero bueno, no se sabía nada Sí, sí, fue terrible porque, bueno, nada, yo llegué un tramito antes que él ¿Salimos juntos o no? No, sí, salimos juntos y bueno, después yo llegué un antes que él, porque él, viste, según el grupo estamos separados por, digamos, por tiempos y cosas y bueno, iban llegando todos mis compañeros y no llegaba él, pero bueno, ahí hay tanta cantidad de gente que corre, pero igual nos encontramos con mucha gente de Tandil, entonces digo, bueno, Martín se encontró con alguien, lo que menos iba a pensar hasta que, bueno, iban llegando todos y bueno, el profe de nosotros había ido y me avisó me dice, mira, pero recién me acaban de llamar que Martín se descompensó así que me dice, nada, era el mundo de gente, me dice, no, no hay taxi, no hay nada me dice, ya me fijé en el pirovano, porque lo trasladaron al pirovano me dice, yo me voy corriendo, pero estamos los dos desesperados digo, yo te acompaño, así que, nada, yo terminé, me dieron la medalla y tuve que salir corriendo, que eran 25 más o menos de cuadras sin saber lo que le había pasado, viste porque no tenían información no teníamos, solo nos habían dicho que se había descompensado y bueno, nada, cuando llegamos ahí, me hicieron pasar a mí, mi profe me dice, bueno, pasa vos, yo te espero afuera y nada, fue terrible, porque bueno, me dijeron esto, que Martín había tenido una muerte súbita reanimada así que, no, imagínate, yo me agarraba la cabeza, no podía creer lo que estaba pasando y de ahí directamente lo trasladaron al Fernández, que la verdad, lo atendieron de 10, los médicos y estuvo 15 días ahí, y después de esos 15 días, estuvo 15 días más en el Sagrado Corazón que fue donde le pusieron un defibrilador, que es como un preventivo para cuando le agarre otra arritmia que puede pasar que le pase o no todas las preparaciones para las carreras venían siendo similares, iguales, ¿no? Sí, 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 porque nosotros entrenamos tres veces por semana y hace tiempo, digamos, que entrenamos, ya va a ser cuatro años, le va a ser tres, digamos, viste y aparte él asumió jugar al fútbol, viste El fútbol es la pasión Sí, sí, sí La pasión número uno Me gusta un poco más, sí Y empezar a correr fue un poco para también trabajar a la par de partir al fútbol con correr Sí, en realidad, como para bajar de peso y nada, y hacer algo distinto, viste Totalmente Y te gustaba correr y hacer en los grupos Y en realidad nunca me había gustado Esa es la realidad Pero después con el tiempo y con el grupo, la verdad que me empezó a gustar bastante Y las competencias se dan también por eso, ¿no? Participar de la carrera Sí, te va motivando, viste, que uno... Sí, porque, viste, empezás con correr y después, viste, te va llevando, digamos, ¿no? Y se hace un grupo lindo de compañeros y todo Entonces está bueno todo lo que lleva una carrera, viste, el viaje, el grupo Y, ¿y, Martín, vos, toda la etapa de que estuviste entamado, no te acordás tampoco? No, absolutamente nada Empecé a recordar un día en mi casa ¿Ya en Tandil? Ella en Tandil, sí, sí, sí Había pasado un mes y pico de la carrera Hasta ese momento no recuerdo nada, ni muchos días anteriores tampoco Ok Y empezaste a recordar, pero desde esos momentos, ¿no? Cuando estuviste internado No, 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 lo poco que puedo recordar de momentos anteriores fueron que me han contado, me han contado de ellos o algo que me ayudaron en Genesis, con la rehabilitación, me ayudaron también a que yo pueda recordar algo, pero no todo ¿Igual preferirías no recordar? Y no, la verdad que es algo que tenga demasiadas ganas, pero sí algunas cosas, sí ¿Cómo fue? Bueno, vos dijiste, llegaste, te dieron el parte, ¿cómo fueron esos días siguientes que teniendo chicos, chicos, la familia, imagino, todo? Sí, la verdad que, bueno, enseguida, porque justo en el grupo de corredores que estamos, dos de los sobrinos de él corren con nosotros, así que nada, le tuvimos que avisar a la familia Y sí, fue terrible porque, bueno, mis dos nenes, tengo uno de nueve y uno de seis, tuve que estar un mes sin ellos porque fue la decisión que tomé Estuvieron muy bien contenidos por mi prima, que tiene justo chiquitos de la misma edad, entonces siempre nos juntamos todos los fines de semana, hacemos vacaciones juntos, entonces estuvieron muy bien contenidos Y bueno, la idea era porque, era como que vivir el día a día, no sabía cuánto tiempo iba a estar Martín o no, cómo iba a ser su recuperación, porque es así, viste, al principio hay esperar que se despertaran, después la parte motriz, cómo estaba, fue todo así Entonces, mis nenes, nada, estuvieron un mes sin vernos a nosotros El proceso igual, de cuando fue la parte más grave de todos a cuando empezó a evolucionar fue corto en sí Y mirá, el domingo fue la carrera y el martes ya despertó Pero después, sí, sí, o sea, durante los 15 días que estuvo en el Fernández, ya los últimos tres días, ya estaba en sala común, en habitación común, perdón Y después, o sea, ya caminaba, viste, pero bueno, fue esto lo de lo negro Como era una domina día a día, allá en el Fernández, digamos Y en el Fernández, nada, yo por el momento le tenía que dar de comer yo Y esto de caminar, pero era caminar por los pasillos y nada más Pero bueno, lo que sí, después fue físicamente avanzando muy rápido Pero bueno, lo neurológico fue lo que más que, obviamente, también estaba con medicación Entonces, pasaba eso, obviamente no nos conocía a nosotros Después por ahí me conocía a mí por ratos y de ratos no Y era así, pero bueno, por suerte, te digo, tiene un familión Tenemos un familión terrible que enseguida viajaron todos Mi suegro, los hermanos, que tiene cinco hermanos Todos Y bueno, la verdad es que, súper contenida Yo, lo único que pensaba, yo estaba como una bola de cristal, te digo Lo único que pensaba era en Martín Es que, nada, siempre estoy súper agradecida de todas las cadenas de oración que hizo la comunidad andilense La verdad que la movida que hicieron fue impresionante y quiero agradecer Pero es como que, yo no quería ni mirar en Facebook nada Porque me ponía mal realmente Es como que quería pensar en él nada más Ni mis hijos los tenían que llamar todos los días a la noche Y le hacían videollamadas y cosas Pero tenía días que no los quería llamar Porque por ahí, viste, tenés día y día Pero bueno, nada, muy contenido igual por la familia ¿Se han encontrado con algunas personas que fueron los primeros que asistieron, conocieron, cómo fue toda esa historia o nunca supieron nada? Sí, bueno, allá en Buenos Aires Primero también hay que destacar la asociación de... Corredores De Corredores, de Ñandú Que la verdad, excelente Cómo se portaron con nosotros y la familia Y nada, no, ahí en Buenos Aires nos encontramos con el chico que le hizo la reanimación Le hizo la RCP a Martín Un chico de 24 años ¿Te coordinaba o estaba en el médico? No, porque... No, era el médico Ah, claro Yo, gracias a Dios le pasó, viste, en un lugar, en una carrera, una de las mejores organizadas de Argentina, es así Y bueno, y cada ciertos metros, creo que es cada 500 metros, no sé cuánto, hay desfibriladores y hay, bueno, puestos ambulatorios Y bueno, estaba este chico, que se llama Joaquín, que tiene 24 años y fue el que le hizo la reanimación a Martín Ah, y de ahí después ya salió en la ambulancia Así que, bueno, yo lo conocí, fue allá al Fernández Este, fueron también los de la organización y todo eso Y me dijo que sí, me dice Le digo la verdad que vamos a estar eternamente agradecidos Le digo por tu trabajo Y me dijo, sí, la verdad que las ganas que tenía de vivir Martín eran terribles Me dice porque le hizo reanimación Bueno, él, nada, se reanimó Y cuando lo subieron a la ambulancia y me dijo que volvió a perder el pulso Y nada, estuvo como dos minutos sin pulso, hasta que volvió otra vez Cuando te cuentan todo esto, ¿de qué? ¿Qué pensás? Digamos, porque es la historia de alguien que murió y después volvió a vivir Sí, no, nada, pienso que, o sea, que es real lo que te estaba contando Pero que no, la verdad que no puedo recordar absolutamente nada Eso es lo que estoy intentando ahora, que recordar algo de eso Pero no, no hay chance No, hasta ahora nada Este, y nada, y nada, no cuentan ellos lo que, cómo fue lo que pasó Pero un agraciado de poder, digamos, de haber pasado todas estas situaciones Y seguir hoy contándolas Y realmente debe ser una de las cosas más importantes, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí Este, ¿cómo es hoy la vida? ¿Cómo siguen ustedes, digamos? Bien, no, no, viste, como que te vas acomodando de a poco la situación Este, no, la verdad que él viene perfecto Por ahí obviamente siempre te produce un cambio en el entorno familiar Más de nosotros cuatro, ¿no es cierto? Nosotros dos y nuestros hijos Este, Benjamín, que es mi hijo más grande Que por ahí fue el que un poco le costó Porque son gran compañero de fútbol y todo, ¿viste? Entonces, como que... Y bueno, y mi hijo de chico también, ¿viste? Pero la verdad que la estamos llevando muy bien Él ahora, digamos, para su recuperación está yendo a Génesis, ¿viste? Que es un lugar de rehabilitación Está con psicopedagoga, psicóloga Este, y bueno, nada La verdad que eso le está sirviendo un montón Para seguir avanzando Este, también el neurólogo nos dijo Que lo bueno es eso Que él, nada, debido a, digamos, al accidente que él tuvo Perdió algunas neuronas Pero se vuelve a armar un nuevo circuito En el... Que el cerebro es como, digamos, un músculo, ¿viste? Muy, muy elástico Y que él va a recuperar Arma como otro circuito dentro de su cabeza Y él va a lograr, digamos, armarse nuevamente Es así Es increíble como en la misma naturaleza va Va a generar un poco otra vez Sí, sí, sí ¿Qué va a pasar ahora en corto plazo? ¿Querés volver a jugar fútbol? Eso saldrá bien Sí, el que más gana tengo es jugar al fútbol Que lo hago con amigos y nada más Pero me gustaría mucho, sí Y también correr me gustaría Para, aunque sea para acomodar un poco el peso Que está volviendo a subir Está volviendo a aparecer solo Sí, sí ¿El proceso hasta cuánto tiene que durar? ¿O hoy no hay horas de por vida todo esto? No, hay medicación Ya no dijo el cardiólogo Hay medicación que se puede ir, se va a ir sacando Después con la actividad física Tiene que cumplir un año Del accidente, que bueno, ya van seis Y después, bueno, el cardiólogo Le recomendó y qué es lo que tiene que hacer Va a poder volver a jugar al fútbol Pero bueno, tiene que empezar algo más tranquilo Y lo mismo correr, va a poder trotar Hacer algo más regenerativo, más tranquilo Nada de competencias y eso no Pero bueno, el fútbol que es lo que más quiere Lo va a poder volver a hacer Leíamos esos días Y siempre había recomendaciones Viste, bueno, esas cosas que uno no quiere leer Siempre hay recomendaciones Lo que había que hacer en las carreras Pero en el caso de ustedes venían trabajando bien Sí, sí, sí En ese momento yo estaba bien como para correr Pero bueno Pasó Sí, pasó Evidentemente tenía algún problema ya en el corazón Que terminó siendo un problema para mí Bueno chicos, gracias por haber venido Está bueno también contar estas historias Porque son reconfortantes para saber Que se puede seguir evolucionando A pesar de todas estas cosas que sucedían También agradecimiento Como ustedes siempre querían decir A todos los que estuvieron al lado de ustedes Sí, la verdad que queremos agradecer A toda la gente de Tandil Bueno, y más que nos hemos enterado Tanta gente Sí, pero bueno Principalmente a la gente de Tandil Por todo el apoyo que hicieron Las cadenas de oración Que eso es importantísimo Para su recuperación Bueno, tanto también De los trabajos de los dos Obviamente más importante el de él Pero toda la gente que nos acompañó realmente La familia Que es lo más importante La verdad que es todo Súper agradecidos Sí, la familia y la gente de Génesis también Que nos ayudaron demasiado Y estuvieron siempre para lo que necesitamos Bueno chicos, muchas gracias por haber No, por favor Gracias 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 En estas entrevistas de Tandil Gracias Gracias